El quinteto de música colombiana está integrado por Álvaro Molina, intérprete de la guitarra, el canto con María Isabel Jiménez, batería Jorge Cuadros, contrabajo José Luis Helvis y piano Aarón Danilo Fuentes. Los temas que ellos van a interpretar, Mi País de Guillermo Calderón y Soy Feliz de Leonardo La Verde y cierran con la interpretación de la melodía No Voy a Quedarme de Doris Zapata. Disfruten ustedes de este quinteto de música colombiana de la Escuela de Artes Música Auis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!